inside job así es jugones y jugonas un trabajo interno este juego de cosmos diseñado por taner simons es un juego de trabajo en equipo y de decepciones somos unos espías y como pueden ver bueno el libro de reglas aquí lo tenemos y este juego pues tiene varias variantes válgame la redundancia donde vamos a estar ya sea haciendo unos agentes normales como cualquier otro o podemos agregar unos nuevos roles adicionales este es un juego de bases entonces es bases con roles ocultos donde estamos tratando de llevar a cabo ciertas misiones las misiones bueno aquí las tenemos con estas cartas y simplemente nos dicen algo que se tiene que hacer durante la ronda por ejemplo aquí nos dice que durante esta ronda cada carta jugada debe ser de un valor mayor que la carta anterior y tal vez sea una buena idea explicarles de qué va un juego de bases un juego de bases un juego de trucos es uno donde vamos a tener una mano con cartas durante la ronda vamos a poder jugar un color y todas las personas en la mesa van a tratar de seguir el color siempre y cuando tengan cartas de ese color normalmente este color es la carta triunfante o la carta trump así que solamente esta carta va a ser la que va a puntuar por así decirlo solamente este color puede ganar si la otra persona juega una carta de otro color haz de cuenta que no jugó nada o sea jugó una carta como un uno un número muy bajo o demás entonces en un juego de bases se trata de que cada quien va a jugar una carta de su mano y quien juega la carta mayor del color con que se comenzó usualmente es la persona que va a ganar esa mano hay juegos como de crua y juegos como de fox in the forest y muchos otros juegos scout por ejemplo que manejan este tipo de juegos ahora el cambio que se hace en inside job es que no solamente estamos jugando con la base sino que la carta trump va a cambiar dependiendo de la mención que tengamos así que como les decía en inside job es un juego de trabajo en equipo y de excepción porque dependiendo de la cantidad de personas en la mesa van a ver x agentes y un agente contrario un insider y este insider tiene reglas especiales exclusivas para esa persona por ejemplo la primera que les comentaba cuando juegas un color tienes que tratar de seguir ese color si lo tienes bueno el insider puede hacer lo que se le dé la gana puede jugar la carta del color que quiera el número que quiera y este es un juego de misiones entonces nosotros estamos tratando de cumplir la misión que tenemos en la mesa la primera persona o la última persona o la persona que ganó el último truco la última base va a decidir cuál de las dos misiones vamos a tratar de llevar a cabo en este caso bueno una misión es tú solamente puedes jugar cartas del 7 al 13 con tú siendo todas las personas en la mesa o la última carta jugada debe ganar el truco les comentaba que inside job tiene varias variantes bueno una de ellas por ejemplo que puedes apostar maletines para hacer que tu carta sea del color trump a pesar de que estás jugando el color bueno tenemos varios agentes adicionales que le dan todavía más sabor a este juego lo cual pues me parece que lo hace mucho muy interesante porque pues va a tener diferentes opciones al momento de jugarse pero siempre debe de haber una cierta cantidad de agentes y una cierta cantidad bueno siempre haber un solo rol rojo y dependiendo de cuál se juegue bueno te va a decir que tienes que revelarla en cierto momento y ya para pasar a explicarles el juego lo último el juego se gana o se pierde de la siguiente manera dependiendo la cantidad de personas en la mesa vamos a recibir una cierta cantidad de cartas una vez que lleguemos a una cierta cantidad de cartas en la mano vamos a votar por quien creemos que es el contrario los agentes ganamos si tenemos una cierta cantidad de objetivos o de misiones cumplidas pero el agente insider va a ganar si consigue una cierta cantidad de maletines déjenme reparto para unas tres personas y les explico cómo es que funciona inside job bien siendo tres personas en la mesa se reparten los tres roles tenemos uno que es el contrario y se reparten 13 cartas a cada persona eso quiere decir que tendremos al menos unas 11 rondas porque cuando queden dos en mano vamos a votar por quien creemos que es el el traidor en la mesa ahorita voy a comenzar yo y tengo aquí las dos misiones voy a elegir esa de allá que dice que la última carta jugada debe ganar el truco o la basa cada quien comienza con un maletín y como les digo el traidor está tratando de conseguir seis maletines los demás estamos tratando de completar las nueve misiones para poder ganar y yo voy a comenzar bueno sabemos que la carta triunfante o el color triunfante es el rosa o la pluma así que como yo no quiero ganar y la última debe ser la que gane el truco voy a jugar este 2 azul todos en la mesa excepto el traidor tienen que seguir el color de ser posible por ejemplo bueno aquí esta persona tiene aquí un 1 azul ok lo juega ahí enfrente de ella y por último aquí el jugador vamos a ver que tiene azul tiene azul si tiene azul miren puede jugar un 4 azul es la última carta así que se cumplió la misión y la ponemos ahí para recordar que cumplimos esa misión en caso de que no se cumpla simplemente la descartamos y la persona que gana la basa pues la pone por ahí cerca de ella y gana un maletín y listo eso es lo que trata de estar jugando basas tratando de completar misiones pero tenemos en la mesa un traidor que puede llevar a cabo las acciones como quiera ahora la persona que ganó la mano bueno va a tomar una decisión que misión quiere llevar a cabo tenemos por aquí esta misión que dice que la última carta jugada debe ser más alta que todas las demás cartas y tiene esta otra que dice que la primera carta jugada debe ser más alta que todas las otras bueno dice vamos a quedarnos con esa la primera va a ser la más alta como sabe que tiene un 13 bueno va a utilizar el 13 y se asegura que esa va a ser la carta más alta ahora yo debería de seguir ese color pero como ya vieron yo soy el traidor así que yo puedo jugar lo que yo quiera a lo mejor puedo hacer como que no tengo cartas rosas aunque si las tenga pero como soy el traidor puedo jugar lo que a mí se me antoje y lo que voy a hacer es que voy a jugar este 11 otra cosa que podría hacer es jugar este 11 y ponerle el maletín apostar a que voy a ganar poner el maletín hace que mi carta se convierta del color azul sigo jugando color rosa pero ahora cuenta parte como azul entonces puedo llegar a ganar la mano y seguimos cumpliendo con la misión que eso es muy importante porque pues como es un juego de decepción de traidores y de roles ocultos entonces tienes que tratar de mantenerte abajo que no se note que estás ahí haciendo pues tu chanchulla para conseguir los maletines y ganar antes que los demás esta persona bueno juega el 8 porque como si esa gente tiene que seguir el color si yo gané porque mi carta cuenta como carta azul que es la que gana la mano me llevo mi maletín me llevo otro maletín y cumplimos la misión así que todos estamos felices porque ganamos la misión y como les digo el juego va a continuar hasta que nos queden o dos cartas en mano y tengamos que votar por quien cree que es el traidor hasta que se cumplan nueve misiones y ganen los agentes o hasta que el traidor consiga seis maletines y en ese momento gana el traidor ahora les comentaba bueno que aparte de que tenemos los agentes normales y el traidor normal tenemos más agentes por ejemplo tenemos este agente riesgoso tenemos a la gente este comprometido a la gente dormido al decoy el profesor no los tenemos variedad para hacerlo todavía más interesante lo cual le va a dar mucha rejugabilidad y además tenemos un rol en blanco para que se inventen su propio rol y además tenemos unas misiones riesgosas que dicen que la carta que se juegue o bueno que te obligan a que cuando se juegue algo apuesta es un toque eso bueno te va a ayudar a que tu carta sea del color que aquí dice que lo mejor te puede ayudar a ganar porque pues al final de cuentas tú lo que estás buscando es conseguir maletines esta dice que la segunda debe tener un toque se dice que la tercera debe tener un toque en la última deba tener un toque y que la segunda o tercera deba tener un toque este es un juego para de tres a cinco personas pero tenemos una variante para dos que esa se la dejo ustedes para que la descubran y solamente porque quiero dejar bien claro esa parte digamos que estamos todavía con es la primera carta jugada debe ser la más alta en la mesa entonces si esta persona juega al 10 y luego yo con mi maletín digamos que hubiera tenido un amarillo y yo uso mi toque bueno la convierto y si esta persona dice sabes que yo también voy a jugar igualmente un toque bueno la primera es la que gana así esta persona haya jugado un mismo número con un toque sigue ganando la primera persona que puso su toque como carta trump que pasa cuando se gana bueno que todos estos tokens de inteligencia vienen conmigo además del toque por haber ganado la mano esto le puede dar una gran ventaja al traidor o le puede dar una gran ventaja a los agentes porque evitan que el traidor gane todos esos tokens les recuerdo esto es inside job un juego para de tres a cinco personas un juego de trabajo en equipo de decepción diseñado por tanner simmons publicado por cosmos games yo soy lo logan les recuerdo compartir comentar suscribirse dale like pero sobre todo jugar algo diferente